Chiquillas y chiquillos, llega nuevamente el Gran Circo Shrime. El circo de tres pistas, del 28 al 31 de marzo. Entrada general, 15 dólares. Niños pagan solo 8 dólares. No piensas la gran oportunidad de vivir esta gran experiencia y llevar a sus chiquitines al Gran Circo Shrime. Venta de boletos en Ninja Shrime Center, la Oaxaqueña Bakery, el Rancho Western Wear, el Bravo Supermarket y Supermercados Morelos. ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!